Yo tengo lo que a ti te gusta. Papi, dame un poco de ese tosie. Va, deja eso. Te va a encantar. La verdadera music. Me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera de San Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. Me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera de San Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. Piensa rápido, no espera llegar a la casa. A cualquiera me te expresa esa chama. Dice que yo soy el callo sama. La baby está loca por montarse en la Yamaha. Enfangarse está bien desespera. Bien suda, pa' que la nota le suba. No te escondas, mami, pa' donde es que tú vas. Si te molesta, fuma un poco de hookah. Te quiero ver, bien descontrolar. Que no te soporten. Me trajiste a la corte con tu porte. Ninguna patia, es compa. Mami, dale, rompe con tu fronte. Me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera de San Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. Si me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera de San Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. Ella está puesta pa'l bellaqueo. Po' cromantiqueo, tanto booty pa' darte deo. Vámonos pa'l pasillo, no nos metamos en lío. Pero no me des menchón, te encanta el reggaetón. Y la nota te lo asegura. Un porte bien cabrón, demasiado de dura. Dale búscate el maquinón. ¿Qué hora fue? Que esto se jodió. La nota, el techo, se le subió. El panty en la casa de la amiga dejó. No buscan novio, es un agüero. Con mi macana le azoto ese culo. Me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera, es a Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. Me tiene mal, le gusta el tosie. Coge el taxi, se sienta en el backseat. Abre la cartera, es a Luis Buti. Pa' rápido meterle al tosie. La verdadera music. Dímelo, moi. Anyplay. Perreo andante. Gameboy. Hey, mami. Sombra. Da. Representando. Los barrios y los caseríos. Colombia. Puerto Rico. Papi, a mí un poco de ese estudo. 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 Gracias.